y Vladimir Guerrero Jr. señores llegó en su vehículo en su automóvil de lujo así es su nuevo juguete gracias gracias al entrenamiento de primavera de los Blue Jays de Toronto gracias por estar con nosotros Edward Ventura en nombre de nación en mi piel les saluda señores entrando ya con los detalles Vladimir Guerrero Jr. arribó muy sonriente y feliz al campamento de su equipo los azulejos de Toronto en en Florida luego de pues una espectacular temporada del 2021 en la que pues se destapó como uno de los mejores bateadores de las grandes ligas así es el hijo de la leyenda y salón de la fama de Cooperstown Vladimir Guerrero se incorporó al club canadiense con la meta de repetir o superar lo que hizo el año 2021 en grandes ligas pero pero la sonrisa reluciente del Vladi antes de ingresar al complejo deportivo lo de Blue Jays pues se debió también a que estrenó su juguete de lujo pues un elegante automóvil marca Corvette color blanco cuyo modelo reciente se estima que tiene un precio por encima de los 75 mil dólares señores y que dicho sea de paso de su clase es el más barato pero cuesta 75 mil dólares pues así fue como Vladimir Guerrero Jr. saludo saludó a los periodistas tal como ustedes pueden ver en las imágenes de esta fotografía así es señores pues según proyecciones de arbitraje salarial en otro punto publicado por MLB se estima que en el año 2022 el quisqueyano aunque realmente Vladimir Guerrero Jr. no es quisqueyano porque nació en Canadá bueno yo no quiero que la gente después me acabe que Vladimir Guerrero Jr. es dominicano o no Vladimir Guerrero Jr. nació en Canadá para mí es canadiense por perfecto pero raíces latinas y dominicanas específicamente pues el quisqueyano para llamarlo de esta manera de 23 años recibirá un cheque aproximado estimados señores de unos 20 millones de dólares en las grandes ligas esto es comparado con el sueldo que percibió el año pasado estamos hablando una notable aumento estamos hablando que él recibió apenas 605 mil 400 dólares así es esto estamos hablando del posible arbitraje salarial más adelante vamos a detallar por qué estos jugadores tales son el caso de Vladimir Guerrero Jr. podemos ver el caso de Fernando pero mejor dicho de Juan Soto porque estos jugadores aún estando por el debajo mejor dicho sobre la protección del equipo o sea el equipo tiene autoridad sobre ellos todavía porque es tanto dinero si ellos no son agentes libres todavía después vamos a darle mucho más detalles sobre este tema y que ustedes lo puedan entender y dosificarlo de una manera mucho más fácil señores así es que gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo recuerden señores les invitamos recuerden jueves viernes y sábado a las 7 de la noche estamos en vivo por nuestros canales de béisbol caliente rd y nación mvp nos unimos ahí los jueves viernes y sábado a las 7 de la noche en vivo ahora New York 7 de la noche ahora New York y Florida así es que los esperamos jueves viernes y sábado reciban de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de nación mvp